Hacemos todo para darle el mayor deleite a tu paladar. Con nuestra propuesta Buffet, puedes disfrutar una buena comida. Una amplia selección de platos en una explosión de mezclas de sabores que son un completo placer. El éxito de la deliciosa receta final, llamada marejada, radica en un papel fundamental de cada miembro del equipo, quienes son ingredientes vitales para generar la eficiencia, vanguardia, calidad y buen gusto, que es la garantía de nuestro servicio y compromiso contigo. En marejada resaltamos lo siguiente. Casi todos nuestros platos son preparados al instante y con los ingredientes más frescos y de primera calidad. Imagina tu almuerzo como el momento más rico del día. Disfrutando una gran variedad de opciones. Desde deliciosas entradas, platos de fondo marinos, platos típicos criollos, diversidad de guarniciones, la infaltable pasta, más de 20 tipos de maquis, y el rico postre. Y lo mejor, come cuantas veces desees y combínalo como quieras. Tú y tus acompañantes quedarán más que complacidos. Después de la oficina, marejada, piensa en ti. Relájate luego de la jornada laboral. Te ofrecemos el Happy Hour todos los días. Disfruta la gran variedad de bebidas. Conoce nuestra carta de cocteles. Y los deliciosos e increíbles piqueos. Ven y vive esta increíble experiencia. Y más. Tiene todo para ti. Las mejores delicias para disfrutar. Y si buscas agasajar a tus colaboradores, clientes o invitados, reserva la exclusiva cena buffet con nuestras reservas corporativas. En todos nuestros locales, encontrarás una completa y super variedad de platos y la mejor atención. Te esperamos en nuestros tres locales. Ven y disfruta de todas nuestras delicias en un solo lugar. La mejor experiencia es la que se vive. Te esperamos. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn TikTok. Marejada, buffet y cócteles. Hacemos todo para darle el mayor deleite a tu paladar.